Bueno, desde el momento de convertirte en madre ya la culpa está prácticamente implícita, todo el tiempo te estás juzgando y culpando por lo que estás haciendo, por si estás haciendo bien desde el momento de la elección, del tipo de parto, desde si das pecho o das lactancia mixta o solamente fórmula, si empezás a trabajar o no trabajas. La culpa está implícita en la maternidad y lo vivimos últimamente de una forma mucho más culposa. Esto de la liberación femenina en realidad hizo que nos carguemos con más cosas de las que teníamos antes. Hoy por hoy no solamente tenemos que ser madres, ser esposas, tener una casa en perfecto estado, además tenemos que ser lindas, además tenemos que ser profesionales, además tenemos que ser todo lo que hay como si fuera que somos la mujer maravilla. Y eso en realidad nos carga con mucho y nos hace estar en un estado constante de culpabilidad. Si me quedo en casa, ¿qué hago de mi vida profesional? Estoy como desperdiciando todo lo que yo soy para qué tanto estudié si al final me voy a quedar en casa a criar hijos, ¿verdad? Y por otro lado, si salgo todo el día a trabajar, ¿para qué tuve hijos si todo el día van a estar a manos extrañas? Entonces esto de la maternidad cuesta mucho en cuanto a definir qué es lo que yo quiero ser, qué familia quiero formar, a dónde va la dirección de mi vida, empezar a tomar decisiones porque tenemos una sociedad que hagamos lo que hagamos nos está culpando mucho todo el tiempo. Tanto si somos buenas profesionales como si dejamos mucho tiempo a nuestros hijos. Entonces es como que cuesta bastante conciliar esto de la maternidad hoy en día, ¿verdad? La mayoría de las madres se sienten muy culpables por dejarle a sus niños, especialmente a sus niños muy pequeños porque nuestras leyes, nuestro país no nos permite estar mucho tiempo con los hijos. Tenemos una sociedad de consumo que nos exige bastante producir mucho dinero para que podamos tener cierto estilo de vida y eso implica que estemos muchas horas fuera de casa. Entonces es como que uno nunca se siente satisfecha con lo que está haciendo y estás en el trabajo y te sentís culpable por no estar con tu hijo y estás con tu hijo y te sentís culpable por no estar en el trabajo. Entonces sería bueno y saludable empezar a redefinirnos a nosotras como mujeres y qué es lo que estamos buscando porque lo que sobre todo tendremos que buscar es aquello que nos hace feliz. Johnson's sabe que la piel del bebé es delicada y necesita cuidados especiales porque pierde hidratación hasta dos veces más rápido que la piel de un adulto. El baño líquido Johnson's tiene el pH ideal para la piel de tu bebé, preservando su hidratación natural. Johnson's. Mucho más para tu bebé. Y ahí principalmente lo que tenemos que buscar con los chicos es tiempo de calidad. Eso de llegar a casa, sentarnos en el piso con el niño, lejos del celular porque el celular es algo que nos está quitando muchísimo tiempo, nos está alejando de nuestros chicos. Sentarnos con los niños a jugar, compartir tiempo con ellos para ellos. No es lo mismo pedirle a los chicos que me acompañen a mis actividades que acompañarle yo en sus actividades. Se sienten diferente, fomentar este apego en cuanto al desarrollo, a preguntarle qué necesita, qué quiere, cuáles son sus gustos, cuáles son sus preferencias. Jugar con ellos con lo que ellos desean y dejar un poco de exigirles a ellos que hagan lo que nosotros como adultocentristas necesitamos, que se comporten de cierta manera, que se bañen a ciertas horas, que hagan cierto tipo de actividades. Dejar más que ellos guíen en el tiempo en el que nosotros estamos con ellos, dejar que ellos guíen el tiempo de calidad, que sean sus necesidades priorizadas antes que las nuestras. Si bien es cierto, las mujeres estamos cansadas, estamos agotadas, las mamás, el trabajo de ser mamá a veces uno ni siquiera puede descansar, pero buscar la posibilidad de que el tiempo de estar con el niño sea un momento en el que él guíe ese momento, en el que las cosas sean divertidas, agradables, para que podamos un poco hacer hacer sentir como que esa ausencia durante el día no fue tan grande, ¿verdad? Bebé a Bordo premia a mamá en su mes. Ingresá a Bebé a Bordo PI en Facebook y entérate cómo participar de increíbles premios. Encontranos en bebeabordo.com.py y en Facebook, Instagram y YouTube como Bebé a Bordo PI. Johnson's Mucho Más para Tu Bebé presentó Bebé a Bordo